Que estos temas son temas de país, que estos temas no deben de discutirse en oficinas privadas de ministros, que estos temas hay que discutirlos de cara a la población. Por lo tanto, nosotros hacemos una invitación al señor ministro de Hacienda, a los miembros de Comures, a los miembros de IDEN, a los coordinadores de los grupos parlamentarios, a un miembro de la comisión de Hacienda de cada grupo parlamentario, para que realmente podamos reunirnos en esta asamblea legislativa, ante los medios de comunicación, ante el pueblo salvadoreño, y que podamos discutir estos temas de cara al pueblo. Esto yo lo veo como una muestra del gobierno, de buscar algún acuerdo, posiblemente no se pueda entregar los cuatro meses que se deban, pero posiblemente se pueda entregar uno o dos meses, pero lo veo como un paso positivo. Yo felicito al señor ministro que tome la iniciativa para poder buscarle alguna solución. El FODES no tiene discusión, no tiene por qué venir a decir un ministro, mire, vayamos a discutirlo allá, o miren, discutamos si esto, si lo otro. No tiene, ¿por qué? Porque es por ley. La ley lo establece, y dice claramente que el FODES será el 10% mensual de lo que se recaude en el gobierno, o sea, de los ingresos corrientes del gobierno. No es de préstamo, no es de presupuesto especial, no es de irse a sentar en una oficina a hacer negociaciones, mira, te voy a pagar dos, pero me aguantas tres. No, eso no es cierto.